Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más Nunca hago introducción, pero hoy sí Espero que os encontréis muy bien, llenos de salud, amor, vida y todo Os recomiendo que os suscribáis al canal si os gustan estos vídeos, por supuesto Que les deis like, los compartáis y me sigáis por TikTok e Instagram Bueno, en el vídeo de hoy voy a estar reaccionando a vídeos de ASMR en TikTok Creo que puede ser algo gracioso, así que vamos allá Aquí voy a tener mi otro móvil Y voy a grabar la pantalla para que así lo veáis vosotros Vale, estoy grabando Ok, nos metemos a TikTok Y voy a poner en el buscador ASMR ASMR, que aquí lo busqué ¿Qué es eso? Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no Me pone de los nervios Ay no, me ha puesto de los nervios Me ha puesto de los nervios, no me gusta ese tipo de ASMR Porque creo que está gastando los productos No, no lo usa bien, ¿sabes? Sí ¿Al móvil podrías dejar en el momento el Instagram para que los mensajes te abre? Gracias Bueno, vamos a ver Yo amo a esta chica, Sassy Oh my days Es buenísima en el ASMR Ay, cuidado Esta es una cuenta de ASMR Vamos a indagar qué vídeos tienen por ahí Estas golosinas son súper extrañas No sé Están ricas Pero son extrañas al tanto Es que la amo Vale, aquí Ok, yo creo que aquí hay material Esta chica también me sale mucho por TikTok Que es de comida Mira, creo que se ha hecho algo lá Esonnen a la anyways Es mentira Que esalinas El 300000 Es decir niente ¡Suscríbete! Es súper relajante el sonido de las gaseosas, no sé, a mí me hace un lobo. Vale, yo tengo que decir que yo no soy muy fanática del ASMR de comida, pero el ASMR con seafood es bestial, creo que es de los mejores, a ver si hay algo más. Este es el punto de vista de ser un ASMR artist. A mí lo de hacer el scratching no me ha gustado nada, lo hago la mayoría de veces porque a la gente le mola, pero visto. No me gusta, no sé por qué, me estresa. ¡Suscríbete! 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 Este es el capo de los capos. What level is your ASMR tingle immunity? Comment your answers down below. Este es principiante. Este es el capo de los que estábamos. Sé que es lo que le dé el mundo, pero no sé. Así que lo que no me he ha gustado. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se la nivel es el ASMR? Ese hombre es muy bueno en el ASMR, de verdad. Si no le conocéis, tenéis que ver su cuenta. Es el top del top, lo máximo. A ver, uno de comida. Porque como os he dicho, a mí no me gusta mucho la comida, pero bueno. Oh, es seafood. Creo que me va a gustar este ASMR. ¡Cerre! ¡Suscríbete! 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 Oh my days Esto me lo guardo porque estoy segura de que lo voy a probar en algún momento de mi vida Sí, se ve muy bueno Es muy bueno, tío, me dio hambre Vale, vamos a ver un puff de estos que yo me hago That one girl that loves the color purple, o sea, la chica que ama el color lila Yo creo que todos conocemos aún así Yo personalmente era la obsesionada por el color rosa Lo tenía prácticamente todo de color rosa Mi mochila, mi estuche, mis rotuladores, bolígrafos, todo Toc, tó Amo, de verdad Vale, vamos a ver unos cuantos más Esta chica es muy buena contigo Creo que es de las primeras genias del ASMR Sleep in 60 seconds, let's go Shhh, good Shhh, good Shhh, good Shhh, good Shhh, good Shhh, good Clip your hair back Clip your hair back Gorgeous Box here Good, good, good Box here Good Here Bye, bye Bye, bye Oh, okay Me dio sueño, eso hay que decirlo Ah, hay un video de Cardi B Oh, Zendaya Madison Oh, my days Tenemos que ver esos Pero los voy a dejar para los últimos Para que así acabemos con alegría El video Vamos a ver El Rolls Royce ASMR Wow, que pedazo de coche Wow, que pedazo de coche Vale, vamos a ver Vamos a ver Algo más Listo Ok, vale Vamos a ver El delgadito Wow Wow Vale, vamos a ver El de Cardi B I love ASMR My husband thinks It's very strange and weird That I watch ASMR Every single day To go to bed But it gives me a very Zingly, zingly, zingly Zingly, zingly, zingly Zingly I love ASMR Es muy bueno Es muy bueno, tío Porque lo hace con su toque Un toque de humor Vale, vamos a ver El de Madison Bear Creo que esta mujer es buena Haciéndolo Porque veo que tiene bastantes videos Hello We're doing ASMR That's You're in a forest And it's raining Oh, hey Come on Grab some water Let's take a break together All right You can go now Don't forget to stay hydrated Oh, hey Y como dijo Zendaya No olvidéis de estar hidratados Vale Yo creo que Vamos a ver Dos más Dos más Es que no sé cuál poner A ver Voy a poner uno mío Voy a poner algún roleplay Muy chicha Que obviamente yo creo que Los habréis visto, ¿no? Tengo que decir que este no es mi móvil Por eso Vale Uno de los pops A compi Te he traído Un regalito Mira ¿Lo quieres? Sí Toma Gracias por aceptármelo Como muestra de agradecimiento Te voy a traer otro Mira ¿Lo quieres? Sí Esto es para que te hagas Es que tengas La mejor piel Del salón Toma Mira También tengo esto ¿Te interesa? Sí Esta soy Súper amable Toma Es todo tuyo Hola cumpi Ay Dios mío Los pops Pues Esa es la que tiene Y Por último Vamos a ver Un video De esta cuenta Que están loquísimos Yo creo que están locos A mí me parece súper asqueroso Oh my days Estoy viendo ya cosas súper raras Por aquí A ver Vamos a ver este Sus ASMR Sus ASMR son súper asquerosos Pero Te dejan con la curiosidad De ver Cómo le dejan limpio a la persona Eso huele fatal A ver ¡Vale! 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 ¿Habéis visto que lengua más rara tiene hasta pelos? No me lo puedo creer, estáis viendo lo mismo que yo. Yo creo que un día tengo que hacer un solo video entero de reaccionando a los videos que hay en esta cuenta. Porque se le da la pinza, hay unas cosas más raras. Pero bueno, bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Hay gente hablando fuera de mi casa y les estoy escuchando. Así que creo que eso va a salir en algunas partes. Pido perdón. Pero bueno, espero que lo hayáis pasado muy bien. Hayáis disfrutado los videos. Y nos vemos en el siguiente. Un beso muy grande.